Hoy más que nunca los docentes de El Salvador han demostrado que su entrega no tiene límites. Por ello, el Ministerio de Educación a través del Instituto Nacional de Formación Docente quieren reconocer las buenas prácticas pedagógicas que los docentes del sector público y privado han implementado por medio de estrategias virtuales, en línea o a distancia, para garantizar la continuidad educativa de la niñez y juventud salvadoreña. ¿Cómo participar? Lo que tienes que hacer es preparar un ensayo con un máximo de 5 páginas, donde incluyas tus datos generales, describas los retos que has enfrentado y las estrategias implementadas para superarlos. No olvides incluir fotografías o videos que respaldan tu buena práctica o experiencia. Envíe el ensayo al correo buenasprácticas.info.edu.sb con el asunto Mis Experiencias Pedagógicas y Buenas Prácticas 2020. Para más información, consulta las bases en www.mined.gov.sb. Buenas prácticas. La convocatoria estierra el 20 de julio. Un jurado elegirá a tres finalistas sobresalientes del sector público y dos del sector privado, cuyas buenas prácticas cumplan con los criterios de replicabilidad, sostenibilidad, pertinencia y creatividad. Y serán anunciados el 29 de julio en el programa Vida Docente, en la franja Aprendamos en Casa de Canal 10. Gracias, docentes, por demostrar que su entrega no tiene límites. Gobierno de El Salvador